Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Vosotros, venga Guantanamera ¿Cómo dicen? Guajira, Guantanamera ¿Qué es mi amor? Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morirme quiero Echar mis versos en alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Si ves un monte de espuma Es mi verso lo que ves Si ves un monte de espuma Es mi verso lo que ves Mi verso es un monte de espuma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Repetimos juntos y dicen Guantanamera, vamos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Ahora sí, hasta siempre Hasta que nos volvamos a ver Muchísimas gracias Muy amables